¿Qué es el Colegio de Profesionales en Sociología en Costa Rica? Para el Colegio de Profesionales en Sociología en Costa Rica es un honor poder acompañar al Dr. Daniel Camacho Monge en este momento en que la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales le otorga su doctorado Honores Causa. Consideramos que es un momento muy importante no solo para don Daniel sino también para la sociología latinoamericana. Don Daniel nos ha acompañado en el colegio desde sus inicios y hoy quiero recordar un poquito cuál fue su aporte. Desde que se creó la comisión tripartita entre la Universidad de Costa Rica, la Universidad Nacional y un grupo de profesionales en sociología para crear una ley que no diera respaldo y no diera dignidad al ejercicio profesional de los sociólogos y sociólogas en Costa Rica, don Daniel dio todo su aporte. Apoyó y fue el presidente de la comisión, ayudó a elaborar la ley, la escribió junto con los compañeros y el apoyo de todos los compañeros que en ese momento estuvieron y luego cuando ya fue aprobada la ley por la Asamblea Legislativa, don Daniel presidió la comisión que ayudó a institucionalizar el colegio. En marzo del 2012 fue que se creó la primera junta directiva del Colegio de Profesionales en Sociología en donde emprendimos una labor de trabajo por ir creando toda la normativa que va a fundamentar el colegio. Don Daniel nos apoyó con la validación del reglamento del colegio y también del código de ética, que el código de ética que hasta hoy está siendo utilizado por todos los profesionales en sociología que se integran al colegio y que deben de llevar un curso de ética que se fundamenta precisamente en nuestra ley, nuestro reglamento. En realidad ha sido un gran apoyo tener a don Daniel siempre que lo buscamos, él nos dice que sí, que nos da su apoyo incondicional y consideramos que con su experiencia, sus grandes aportes que ha tenido por toda su producción en libros, en literatura, en su trabajo y en su empeño por defender los derechos de todas las personas en nuestros pueblos, ha sido un gran apoyo para nosotros y por eso fue que cuando se nos mencionó que iban a, estaba como candidato para dar el premio y el reconocimiento del doctorado no eres causa de la FLAXO, por supuesto que lo apoyamos, creemos que se lo merece, toda su trayectoria ha sido de excelencia y don Daniel queremos felicitarlo y estamos con usted aquí. Buenas tardes, buenas noches para ustedes, en nombre del colegio de profesionales en sociología queremos hacer un reconocimiento a la FLAXO y una enorme felicitación a nuestro presidente honorario, don Daniel Camacho, por el homenaje que se le está brindando el día de hoy, por el reconocimiento a su territorio y el aporte en el desarrollo de las ciencias sociales, especialmente la sociología. Creo que es importante testimoniar el enorme papel que ha jugado don Daniel en la formación de profesionales de sociología en el país, quienes fuimos sus alumnos, fuimos introducidos a un esfuerzo sistemático, metódico y sobre todo crítico al desarrollo de la sociedad cultural y ciencias y también con una visión centroamericana y latinoamericana en términos de la teoría de la dependencia, en términos de desarrollo desigual, en términos de, y muy particularmente en el caso don Daniel, de toda la dimensión cultural. Quisiera resaltar también don Daniel en su papel en las luchas sociales, en los movimientos sociales del país particularmente en los derechos humanos. Para muchas generaciones don Daniel ha sido fuente un fuente de inspiración, fuente de entusiasmo y sobre todo un testimonio viviente del ejercicio humano de la sociedad. Senada Secretaria General, Doctora José Talman, apreciado Doctor Daniel Camacho, queridas y queridos colegas de FLAXO, estimadas y estimados que participan en esta ceremonia. En buena hora, FLAXO reconoce al Doctor Daniel Camacho. El Doctor Daniel Camacho fue Secretario General de la FLAXO en dos últimos periodos. Recibió la más alta distinción de la Universidad de Costa Rica, la condecoración Rodrigo Facio, el profesor emérito de la Universidad. En la FLAXO, este Doctorado Honoris Causa reconoce, en mi criterio, dos aspectos esenciales. La construcción institucional. Daniel Camacho fue quien institucionalizó hace 40 años, prácticamente, hace 39 para ser preciso, la Secretaría General en Costa Rica. Negoció el acuerdo de sede con el gobierno del presidente Rodrigo Carazo, que permitió la instalación de la Secretaría General en Costa Rica. De igual forma, Daniel Camacho construyó, desarrolló el Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad de Costa Rica, que ha sido fundamental en la investigación que desarrolla su universidad. Pero también deja un importante legado académico, significativo e importante. Por un lado, tiene más de una docena de libros publicados, pero en lo fundamental es el trabajo de la Revista de Ciencias Sociales de Costa Rica, instrumento esencial en el pensamiento social centroamericano y latinoamericano. También, el doctor Daniel Camacho deja un importante legado en el ámbito de los derechos humanos. Ha sido uno de los pioneros en el desarrollo y defensa de los derechos humanos en Centroamérica, desde Costa Rica. En lo personal, me siento muy contento con esta distinción de Flaxo. Como exsecretario general, como ex profesor de Flaxo de la Secretaría General, y en particular por que, gracias a Daniel Camacho, me permitió venir a Costa Rica. Fue él quien invitó a mi esposa, la Máster María Francia Autar, junto con la Cancillería de Costa Rica, a colaborar en la instalación de la Secretaría General. Trabajé en ese momento en la Universidad Nacional y luego Daniel me pidió colaborar con él directamente como Secretario de Actas del Consejo Superior y de la Asamblea General y me permitió desarrollar una fructífera amistad. Este reconocimiento es un reconocimiento de toda la Flaxo por este largo periodo histórico en el cual Daniel Camacho ha aportado de manera sustancial a las ciencias sociales y a la institucionalidad de la Flaxo en Costa Rica y en la región latinoamericana, donde hoy, a través del trabajo continuo de los otros secretarios generales y hoy día de la doctora Alma, la Flaxo se consolida como la institución más significativa en el ámbito de las ciencias sociales en la región. Felicitaciones, doctor Camacho. Saludamos con orgullo la decisión de Flaxo por honrar con el doctorado honoris causa a una persona tan distinguida como Daniel Camacho Monge, quien nos ha heredado una perspectiva humanista en defensa de los derechos más nobles de las personas, pero también que ha tenido luchas ambientalistas por recuperar el patrimonio natural. Felicitamos al doctor Daniel Camacho Monge una vez más, por más de seis décadas de incansable trabajo y dedicación, cuyo legado es motivo de inspiración para toda nuestra comunidad universitaria en la Universidad de Costa Rica, nacional pero también regional. Al ser este título honorífico un reconocimiento por labores destacadas en el ámbito profesional y académico, suscribimos la decisión de Flaxo por reconocer la amplia y aún activa trayectoria de don Daniel y por celebrar una vida de intensa actividad académica y compromiso con procesos y luchas sociales. Me llamo María Francia Autard y fui asistente de Daniel Camacho cuando fue secretario general de la facultad. En primer lugar quiero felicitar a Daniel por este doctorado honoris causa que se le está otorgando, así como felicitarle por la labor que ha realizado para establecer las bases para que la Secretaría General se instale en Costa Rica, felicitarlo por un trabajo de saneamiento financiero que tuvo que realizar en la época, así como una reorganización administrativa de la facultad. Cuando hablo de establecer las bases significa que el gobierno de Chile, o sea mejor dicho, el gobierno militar chileno en el 79 denuncia el acuerdo de la Flaxo y a Daniel le correspondió negociar con don Rodrigo Carazo la aceptación, la instalación de la sede de la Secretaría General aquí en Costa Rica. Otro gobierno también le estaba pidiendo la sede, sin embargo Daniel logró que sea Costa Rica la sede oficial. Entonces no solo le correspondió redactar el acuerdo sobre la sede de Costa Rica, trasladar tanto de Chile como de la Argentina donde estaba la sede oficiosa de la Secretaría General, de hecho yo trabajaba ahí, trasladarla aquí a Costa Rica y hacer toda la labor que significó durante su gestión un trabajo de saneamiento institucional. Entonces quiero agradecerle en este sentido el haberme pedido que lo acompañase en esta, yo digo aventura desafío y felicitarle por la labor. Para cerrar me gustaría contar una anécdota de cómo eran las finanzas y lo que ocurría en esa época. Nosotros teníamos la sede de la Secretaría General en la calle de la Amargura con la línea del tren y el tren pasaba, se quedaba en esa esquina bastante rato pitando y las llamadas internacionales en esa época no tenían el valor que lo tienen hoy y a veces eran además largas conversaciones telefónicas y a veces Daniel tenía que cortar porque el tren decidía no moverse y eso era lo que Daniel hacía, era preocuparse también de la minucia de la parte financiera para poder sanear esta institución. Felicitaciones por el trabajo realizado. Felicitaciones por el trabajo realizado.